Parte 2, seguimos parte 2 en vivo, vamos a rentar Argentina Por fin me vuelvo a conectar, ¿va? ¿seguimos? ¿va? ¿listo? ¿Quién se más se conecta? Andiamo, andiamo, que seguimos, que seguimos Si, se conectan, se conectan Bueno, vamos, vamos que seguimos Wow Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom ¿Dónde está? Soy yo Ready, steady, go, go En el palo En el palo Atene, ¿eh? Mira como baila esa chica loca Mira como duele esa narcota Mira como baila se quita la limpa Zapa,跟你 el sexi mientras baila se toca Mira como baila ese tipo loca Mira como baila ese tipo loca Mira como baila ese tipo loca Sin tuca Sin tuca mientras mona sin tuca Vamos a tratar con una gata para que aprenda Quiero que choque y se sienta el pum Quiero que choque y se sienta el pum ¡Yes! Quiero que se sienta el pom, 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 pom. ¡Dios, dos, tres, tres! ¡Aguro! ¡Sí! ¡Atención! Mira como baila esa chica loca Mira como mueve esa narcota Mira como baila, se quita la lomba Y mientras baila se toca Mira como baila esa chica loca Mira como baila se quita la lomba Y mientras baila se toca Toc-oc-a se toca Mientras baila se toca toca, toca, toca sin boca vamos a botar para J para que aprenda que se sienta el boom que le pasa a esta chica por dios bueno ¿tomaron agua después de este tema? yes, yes, tomaron agua yes, yes bien bueno, a ver acá ¡Uuuuuh! ¡Yo no te olvides! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no te olvides! 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 No sé qué tiene tu mirar sea tu forma de bailar cuando nos besamos sentimos que nos gustamos y cuando te tengo en mis brazos ¡Yo no te olvides! ¡Yo no te olvides! Te vi, no moré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, aquí, aquí baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Nos dimos un par de picos y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas Son cosas que no me esperaban Sentí que yo te gustaba Tienes la forma y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Pero no me interesaba, mami, late más Puedes de cuerpo, estoy acércate más a mí ¿Cómo dice? A mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Sé tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tú tienes la forma y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar No me interesa, mami, late más Puedes de cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos ¡Cusa! ¡Cusa! ¿Cómo va? ¿Están bien? Después veo todos los mensajes ¡Por Dios! ¡Qué nivel, eh! Bueno, vamos a hacer una bachatita, ¿sí? Vamos a bajar un cambio ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Power Bueno Atenti, eh! Atenti a esta bachata Va ¿Sí? Dale, bachatea ¿Qué quieres? ¡Ay, mami! ¿Qué te traigo en tu nombre? ¡Ay, agua! Me quieren agitar Me necesitan agitar Soy como una roca Palabras no me tocan Mi adentro al volcán Mi fruto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré, te amaré, te amaremos siempre Nena, no te pines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Toco y voy, mamita, bien, por favor, no me desculpas Toco, voy, bien ahí Eso, pase Me quieren agitar, no se están agitar Soy como un hijo, que a palabras no me toco, que añado a un monar Y me siento hasta allá, no quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, que no va a triunfar Y a nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Dímelo, tú te amaré, no te pines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y no te pines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Bien, me gustó, me gustó, me gustó, bien, vamos a hacer, hay un tema que me gusta muchísimo, para relajar, vamos a relajar, ¿sí? Gracias, nuevamente gracias, ahora voy a agradecer a todos, wow, gracias, lo importante, ¿saben qué es? No dejar de sonreír y de bailar, ¿sí? Incluso, incluso, nice, tan bien, ¿sí? 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 Importante concentrarse en la respiración, ¿sí? 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 Na después? ¿sí? Lares de fin Ven ahí Atrás Atrás Respiren, que es muy importante girar Es Atrás And I believe it, it's amazing Every day, every day, every one day From today we can be as one Por acá, los hombros Ven ahí Por atrás Por adelante, bien Ven ahí Bien, obvio Ven ahí Atrás Perfecto Bien Bien Continuamos Bien 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 Batallamos Bien 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 Hoy se trabajó bastante Así que Bien ahí Pasajeamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Bien Va Va Con este tema Va Seguimos con este tema Que me gusta Me gusta este tema ¿Saben por qué? Porque con este tema Bueno, con varios temas Bueno, con varios temas Formamos un corazón ¿Saben cómo es el corazón? Atentí ¿Eh? Bien Cruzamos Tranquil Bien Como yo decía Cruzamos 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 Bien Bien Atentí Conecto Vamos a tirar bien ahí Bien ahí Me tiramos bien Bien ahí Una vez más Y estiro, 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 estiro Uh! Atentí Cruzamos 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 Todos juntos Formamos Un corazón Quiero ver corazones, ¿eh? Sí Eso Todos juntos Un solo Un corazón Muy bien Qué bueno Muy bien Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias Volver a agradecer nuevamente a Eric Por la invitación Gracias Eric Berbacara Este, gracias México Yo me hice los cartelitos Como verán A ver si se ve Gracias Gracias México Este Gracias a los colegas que Que nos ven Este Y nuestra cita Es todos los miércoles ¿No? Es todos los miércoles Tuve que escribir al revés Pero bueno Es nuestra cita, ¿eh? Gracias Gracias por estar del otro lado Yo después leo los mensajes Les contesto Saben que les voy a contestar Este Muchísimas Muchísimas, pero muchísimas gracias Por abrir el corazón Este Qué lindo, qué lindo Muchísimas, pero espero que lo hayan disfrutado Nos vemos el miércoles que viene Y sigan disfrutando ¿Eh? De las clases Que se dictan Acá en la página de Eric ¿Sí? Sigan disfrutando ¿Sí? Porque hay muchos Muchos y lindos colegas ¿Sí? Así que Muchísimas gracias Mi corazón Es de ustedes ¿Sí? Gracias ¡Chau! Nos vemos el miércoles que viene A las 9 de la mañana Hora México Y 11 de la mañana Hora Argentina Así que Abrazo Lili Hermosa ¿Eh? ¿Te hice levantar temprano? Beso ¡Nos vemos! ¡Chau!